¿Cómo estás Beto? Efectivamente, muy buenos días. ¿Cómo que no tiene cosas positivas esta campaña electoral? En menos de una semana, dos veces el candidato Alejandro Toledo en Buenos Días, Perú, ¿qué te parece? Increíble, ¿no? Increíble. Increíble, pero él se ha comprometido a hablar de todos los temas coyunturales, pero tenemos también un tema importante, Beto, porque, valgan verdades, todos los candidatos, si no la gran mayoría, han hablado de la revolución educativa. Y hoy estamos en este colegio particular Indoamérica, donde se ha trabajado un plan piloto de lo que va a ser la revolución educativa. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Tres elementos importantes para esta revolución educativa. La infraestructura, las herramientas digitales y también lo que es la alimentación. Ah, buenos días. Y buenos días, Beto. Buenos días, presidente Toledo. Bueno, mira, una parte de la revolución educativa es crear estos internados rurales y construirles una casa para los profesores al costado de la escuela. Para los profesores y para los alumnos, como pueden percibir en esta maqueta. La idea es que los profesores, lamentablemente, en las zonas rurales tienen que caminar cuatro o cinco horas. Y el resultado neto es que al final solo están tres días a la semana en la escuela. La idea es traer a los alumnos y los profesores a la escuela. Vivir ahí, tener todas sus facilidades y tener una escuela que esté equipado con tecnologías. Las tecnologías. Yo quisiera llevar, y no es nada ilusorio, yo quisiera convertir al Perú en el primer país del mundo de una computadora por niño. Una computadora por niño. Sé que lo están haciendo en otros países, pero creo que el Perú puede llegar a ser el primero. Se alimenta con tecnología y con energía solar. Entonces, tenemos la vivienda, tenemos el equipamiento tecnológico. Los niños son los que no tienen miedo al cambio o a lo desconocido. Seguramente los electores se preguntarán toda esta maravilla. ¿El presupuesto está destinado, está preparado para ello? Sí. Sí, con un presupuesto de 20% para el sector de educación y para infraestructura no hay mucho problema con el financiamiento. No son temas muy costosos, son muy innovadores y tener una casa para el maestro y para los alumnos es de vital importancia. El tercer elemento es que los niños tienen que estar bien nutridos para rendir bien en la escuela. Entonces, necesitamos una alimentación balanceada. Esto, por ejemplo, es una chocolatada que tiene un componente nutritivo que ayuda al niño a poder nutrirse y rendir bien en la escuela. Aquí tienen un queque y aquí tienen un platanito. Ahora, esta combinación es lo que le da el valor nutritivo para que el niño pueda rendir conjuntamente con las tecnologías y no tenga que caminar el alumno tampoco tantas horas para llegar a la escuela. La calidad educativa entre la zona rural y la zona urbana es muy diferente. La zona rural es muy pobre y necesitamos achicar esa brecha en la calidad educativa. Por eso es que la combinación, este colegio de América y gracias al apoyo de mi amigo Raúl Díaz Canseco, hemos logrado crear esta combinación que ayuda mucho. Esto es parte de la revolución educativa a la cual me estoy comprometiendo de alma, corazón y vida. Presidente Toledo, quisiera hacer una pregunta. Usted es un ejemplo de lo que la educación puede conseguir en una persona. Usted tiene un origen humilde y sin embargo fue afortunado en poder ir a las mejores universidades del mundo y de llegar a donde ha llegado. Los peruanos, por supuesto, apuntamos hacia eso. Los niños peruanos quisieran tener esa suerte. Pero todas estas cosas que nos ofrecen colisionan un poco con la mala educación que han exhibido los candidatos esta semana. Los titulares hoy, la verdad que han sido lamentables, señor Toledo, la guerra, los epítetos, los insultos, han sido esta semana muy profusos y muy deprimentes para el elector que quiere, como esta mañana, escuchar propuestas. Usted dijo, por cada insulto, una propuesta. Y sin embargo, ayer se desbandaron de todos los bandos. ¿Qué ha pasado? No, no, no. Mi propuesta para aquellos que me han insultado ayer es que hoy día quiero convertir al Perú en el primer país del mundo en donde cada niño tenga una computadora. Mi propuesta es que en las zonas rurales, para mejorar la educación, vamos a tener los internados rurales de los maestros y de los alumnos. Mi respuesta es que hay que darle una alimentación equilibrada para que permitan rendir en la escuela. Yo entiendo, yo, mira, Beto, tú conoces la historia de mi vida. Yo tuve la suerte de escaparme de las garras de la pobreza extrema muy temprano. Y fue una suerte. Pero lo hice gracias a la educación, gracias a los maestros. Yo pude salir, pero hay millones de peruanos, Beto, que no han tenido esa suerte. Yo creo que no debemos dejarlo eso a la suerte. Debe ser un derecho de los niños de tener alguna educación de calidad con estos elementos. Ahora, tu pregunta, y yo lamento enormemente, que la campaña electoral ha caído a los niveles de los insultos que ya impiden entrar al cotejo alturado de las propuestas. Yo rehuso caer en esa trampa. Voy a continuar tercamente con mis propuestas. El tema de la educación es de vital importancia. No solo la transmisión de conocimientos a los alumnos, pero la formación, particularmente desde el primer año de vida. La formación con valores, con conocimiento, con acceso a las nuevas tecnologías que tenemos. A mí me parece que haber replicado aquí, en Vía María del Triunfo, una escuela rural con estos elementos, me parece extraordinariamente importante. Y te aseguro que si soy elegido presidente, voy a implementar a lo largo y ancho del Perú, en las zonas urbanas y en las zonas rurales, los internados para los profesores y los alumnos. Ayer usted se encontró con el candidato Kuczynski a un evento público y el saludo que se dieron, francamente, parecían dos enemigos acérrimos. Si ustedes han trabajado juntos, han conseguido un éxito económico juntos, ¿no sería de agradecer que por lo menos finjan un poquito y se den la mano y esfuercen una sonrisita? No, no, ahí hay... yo entiendo la suspicacia periodística, pero no, nos saludamos, yo le di la mano. Nos encontramos... Pero está con cara de palo, presidente. No, pues no te pases, estamos en medio de la campaña, cada uno está corriendo, él estaba terminando su presentación y yo entraba a firmar los principios de Lima, mi compromiso por la defensa de la libertad de expresión. No, lo que sí creo, y tú tienes razón, es muy lamentable, que la desesperación, la ambición, la deslealtad pueda llegar a tal punto en donde ya no tenemos espacio para el cotejo alturado de las propuestas. Yo me someto a las propuestas. Una última pregunta antes de dejarlo seguir trabajando. En una entrevista brillante, por cierto, que le hizo mi colega Milagros Leiva en el comercio, ella le preguntó qué pasó con el caso de Beto Ortiz que tuvo que asilarse en Estados Unidos durante el gobierno de Alejandro Toledo, ahora que hablamos de libertad de expresión, y usted respondió que no lo recordaba. ¿Realmente no lo recuerda? Para nada, para nada, Beto. Lo que pasa es que tú estás poniendo una frase muy ambigua. Corríjame, corríjame. Durante el gobierno de Toledo, ¿alguna vez Toledo persiguió a alguien? ¿Toledo? Pero sí, no, 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 no. Pero sí, Fernando Oliveira, ¿reconocería que se le pasó la mano? No, no, no. Yo, la verdad es que cuando yo escogí a mis ministros, lo trataba de escoger lo mejor posible, pero le daba todos los grados de libertad para operar. Entonces, no me cargues a mí lo que hubiera podido hacer Fernando Oliveira, y no entiendo por qué, no me cargues a Alejandro Toledo, porque nunca, te estoy hablando ahora directa y francamente, nunca, nunca, tuve conocimiento de una persecución a nadie, ni a ti. Oye, no he perseguido a Vladimir Montesinos y a Fujimori. ¿Cómo se te ocurre que te voy a perseguir a ti, Beto? Beto, si me permites, mientras nos vamos trasladando a otro salón, el presidente, el candidato, tiene tiempo, nos dice, para poder contestar todas sus preguntas, pero vamos a trasladarlos hasta otro lado.